Solo la música está en Canal M. Respirando y de Canal M. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sandra Zamudio, estamos para Revista M en el Canal M. Y mis invitados de hoy en este bloque son unos chicos guapos y unas chicas muy guapas y muy piernudas. Las cuales están bailando varios bailes, bueno, regionales, típicos de todo. Y vienen de Coacalco. A ver, platícanos, ¿cómo se llama el grupo? Hola, muy buenas noches, gracias por invitarme. Nosotros somos Estudio Romané. Y bueno, nosotros nos dedicamos a todo lo que se refiere a eventos sociales, manejamos las técnicas de jazz, el género latino y pues todo lo que se nos vaya presentando, ¿verdad? No conocemos límites. ¿Cómo empiezan ustedes? ¿Cómo empieza este grupo? ¿Son familiares, amigos o cómo empezaron? A ver, platícanos. Claro que sí, bueno, realmente todos somos amigos, pero bueno, en esto hemos hecho una hermandad, somos como una gran familia. Aquí no hay papás, no hay mamás, no hay regañones, aquí todos nos llevamos muy bien. ¿Verdad que no hay regañones? ¡No! Y bueno, pues nosotros ya tenemos, algunos ya tienen mucho tiempo conmigo, yo tengo 10 años, yo soy el titular, mi nombre es David. Yo soy el director y llevamos ya 10 años con este nombre, pero tengo chicos desde 4 años, 3 años. ¿Y cómo nació este gusto por el baile? ¿Me creerás que fue una coincidencia? Realmente yo tampoco sabía que me gustaba eso del baile, simplemente se dio en una ocasión en una escuela precisamente un concurso de baile y de ahí se fue dando, yo creo que fue una bendita suerte. No, pues es maravilloso y que todos los chicos, ¿todos viven en Coacalco? ¡Sí! ¿Casi todos? Sí, porque la verdad es que esto de bailar es algo muy padre, aparte de que te desestresas, que es parte de la sociabilización, porque uno sociabiliza, digo, somos personas sociables, todos tenemos que sociabilizar en cierta forma. Entonces, ¿qué mejor que por medio de la expresión del baile sea maravilloso? Por supuesto, de hecho una de las cosas que tiene el baile es precisamente la oportunidad que te da de sacar otros conocimientos que realmente tú no sabes de ti, en ese momento juegas, juegas a ser otro personaje, juegas a ser tal vez lo que quisiera ser en otro momento y que no te lo permite tal vez la sociedad, como disfrazarte, como jugar, como divertirte, esos son los grandes alcances que la danza tiene. ¿Tú cobras algún presupuesto, hay algún presupuesto que ustedes dirijan para el vestuario y todo eso? ¿O ustedes pagan su vestuario o pagan una colegiatura? ¿Cómo es esto? Nosotros manejamos diferentes formas de ir acondicionando nuestro vestuario, muchas de las veces son con eventos que nosotros mismos vamos realizando, sí tenemos ya una academia porque somos una academia ya constituida y realmente de lo que sale de la academia a veces con eso cubrimos una parte y si es necesario nosotros hacemos la labor de juntar otra parte, pero casi todo es del estudio. ¿Cualquier persona puede llegar e inscribirse? ¿Dónde están instalados? ¿Dónde están? Platícanos. Claro que sí, toda la gente puede acercarse a nosotros, nosotros manejamos varias escuelas en todo el área de lo que es Coacalco, Tultitlán, que es obviamente en el Estado de México y nosotros tenemos en nuestra página Dave Romane, también tenemos Twitter. A ver, dilo despacio. Claro que sí, en Facebook nos pueden buscar como Dave Chicharo Romane, en YouTube aparece como Dance Studio Romane y también tenemos nuestro Twitter, es más, pónganle Romane y van a aparecer todos los chicos. ¿Y por qué este tipo de vestuario? A ver, por favor párate y modela aquí a… vuelta, vuelta, ¿por qué abanicos, tenis? A ver, pláticanos. Pues es una idea, mira, la coreografía que ahorita vamos a presentar en sí es como un pop, la canción se llama Toxic y pues quisimos darle un énfasis al vestuario y mira, es como un estilo dark. Sí, bueno, así como que dark, dark, pues, o sea, de rojo. Checa nada más a los chicos. Eres una vampira. Exactamente. Sí, el estilo es como un poquito más dándole al estilo como más victoriano, más clásico, pero sí, porque la tendencia es de ese tipo de música, habla de una chica que manejaba todo lo tóxico. Entonces ya van a ver, no les enseñamos nada. Oye, pero aparte son punquetos, ¿no? Porque todos están… Dicen, más bien dicen los mango chupado, ese es otro rollo. Ya se preguntan, hola, ¿cómo estás? Y es como mango. Como mango chupado. Ay, pues qué padre, ¿no? Que todos se hayan juntado. A ver, ¿me pueden ir diciendo los nombres? Pasamos rapidísimo el micrófono a cada uno. Claro que sí. Hola, mi nombre es Alexa. Hola, mi nombre es Brandon. Hola, soy Tere. Hola, soy Juan Carlos. Hola, soy Andy. Hola, soy Laura. Hola, soy Perla. Hola, yo soy Fer. Hola, Lulu. Hola, soy Jonathan. Buenas noches. Me llamo Valeria. Hola, mi nombre es Arturo. Hola, mi nombre es Mayra. Hola, yo soy Ángel. Hola, yo me llamo Daniel. Hola, yo me llamo César. Hola, yo me llamo Sayan. Hola, yo soy Ale. Hola, yo soy Sandra Zamudio para Canal M. Y juntos somos… Y juntos somos… ¡Romané y Canal M! Bueno, quiero decirle que aparte es muy famoso uno de tus bailarines, Fer. A ver, Fer, platícanos algo de ti. Hola, bueno, pues yo llegué a… ¿En metro? No. Bueno, disculpen. No, yo llegué aquí… Bueno, a bailar con ellos realmente fue algo como, digamos, del destino. Porque hace tiempo yo estuve bailando en otra academia. Muy similar a esta. Bueno, y bueno, yo salí de ahí y pues ya traía totalmente el estilo de ellos. Gracias a Dios conocí a Dave, que es el coreógrafo. Y me invitó a formar parte de esta academia. Pero yo antes me dedicaba… Fui un tiempo modelo de foto fija. Muy poco tiempo realmente porque estaba muy lejos el lugar donde yo trabajaba. Pero pues ahorita me dedico a esto que es el baile y la verdad es grandioso y trabajar con todos ellos está súper padrísimo. Es pura diversión, todo eso. ¿Y qué hacen para mantenerse todos delgados? Yo creo que no vas a querer saber. Los traigo yo creo que la mayor parte del día baile y baile y baile y baile. Y secretitos. ¿Y aparte estudian o algo así o nada más se dedican a esto? No, la gran mayoría están estudiando. Muchos ya terminaron su carrera. Ah, muy bien. Nos dedicamos profesionalmente a esto del baile. Tenemos escuelas de fitness. ¿Y cobran aparte? Van y se presentan y cobran un… Muchas veces realmente lo que nos dan a cambio de nuestra presentación es sobre todo la publicidad, que para eso nosotros es realmente lo importante. Pero sí ha habido eventos donde pues sí nos dan algunas retribuciones y cosas así. Qué padre porque la verdad al final de cuentas todos necesitamos como que el ser reconocidos, ¿no? Independientemente de que no necesariamente te tienen que decir, ay, qué padre lo haces, qué bien lo haces, pero lo hace uno a veces por uno mismo, ¿no? Completamente. La satisfacción que uno tiene cuando logras el objetivo que quieres es indescriptible. Sí, eso de la satisfacción personal. Y aparte eso de bailar así como que es, no sé, de terapia. Completamente. Lo que te decía, te puedes viajar. En ese momento dura dos minutos la coreografía, realmente ni la sientes. Pero eres otra persona, eres otro personaje completamente. Sirve como para así desplayarte, ¿no? Verdaderamente otra personalidad que tienes. Por supuesto. Nosotros manejamos dentro de nuestros grupos de baile mucha gente, señoras, amas de casa, con problemas de toda la vida, ya sabes. Y realmente me han dicho mucho eso, que es una terapia para ellos simplemente ir, vernos bailar y ellas bailar dentro de lo que ellas pueden. Y es maravilloso poder llegar a esos alcances. Híjole, qué padre. A ver, repítenos el Face y todo eso. Claro que sí, recuerden, somos Estudio Romane. ¿Grito, chicos? Nuestro Face, en YouTube lo pueden encontrar como Dance Estudio Romane. En Face lo pueden buscar como Dave Chichero Romane. O pónganle Romane y van a encontrar a todos. Bueno, pues ahora vamos a verlos bailar en unos minutos. Para que todo aquel que quiera aparte contratarnos, pues bueno, los contrate, vamos a poner en la parte de abajo toda la información. Estamos aquí con Fer y... David y todo Estudio Romane. En Canal M, en Revista M. Yo soy Sandra Zamudio. Hasta luego. Solo la música está en Canal M. Respirando Idea, Canal M.